Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Pero ando duro le gusta Donde todos vieron mi final Es donde mi historia comienza Alexa, play El Chico del Apartamento 512 Alexa, play El Chico del Apartamento 512 By Selena El Chico del Apartamento 512 By Selena From Spotify I'm fucking done I'm fucking done